Con unidades motorizadas, la disponibilidad de los hombres y demás capacidades con las que cuenta la 5ª Brigada en esta zona del país, las tropas estarán dispuestas en cada uno de los puntos en donde realizarán acompañamiento a los viajeros que desde este puente festivo se desplazan por las vías de la región. De manera coordinada con nuestra gobernación y con las diferentes alcaldías y nuestra Policía Nacional, brindaremos una seguridad de manera integral, de tal forma que los ciudadanos puedan sentir tranquilos y seguros sobre las principales vías. Invitamos de igual manera a los ciudadanos que sean víctimas de extorsión a llamar a la línea 147, de tal manera que podamos brindarles una asesoría de manera directa por parte de personal especializado, que les podrá decir cómo actuar en el momento que usted tenga algún tipo de llamada extorsiva que impida su tranquilidad y su seguridad. Los soldados brindarán seguridad entregando recomendaciones, atendiendo situaciones que afecten la movilidad y previniendo situaciones que pongan en riesgo la tranquilidad de las familias. La Policía Nacional, el Departamento de Policía de Santander, tiene dispuesto un amplio dispositivo para estas vacaciones. Damos a propios autoristas, a las familias en especial, a que cuiden todos sus requeridos, a que cuiden los niños en estos sitios especiales aquí en Santander. Estos operativos se realizarán durante estos días de receso escolar de mitad de año, un despliegue estratégico de 21 puestos de control ubicado en las principales vías, principales, secundarias y terciarias del Departamento de Santander y el resto de la jurisdicción. Estamos en el inicio, no solo del puente festivo, sino del inicio del receso escolar. En las vías estarán niños, mujeres y familias. Acatemos precisamente las instrucciones de nuestro ejército y nuestros policías, quienes nos brindan la seguridad en todo el Departamento de Santander. Con la campaña institucional Viajes Seguros, su ejército está en la vía, las tropas de la quinta brigada acompañarán los desplazamientos de propios y visitantes durante los puentes de inicio del receso escolar.